De este modo se amplía el fondo bibliográfico de esta biblioteca que ya cuenta con más de 500 ejemplares. El presidente de la Diputación, Arturo García Tizón, ha estado en persona en el hospital para presentar las nuevas obras, todas procedentes del Fondo Documental de Diputación y que versan sobre temas muy cercanos a Talavera y a Toledo. Nosotros fundamentalmente lo que hacemos en Diputación es obras de autores toledanos o de motivos toledanos o de paisajes toledanos o de turismo toledano o de arquitectura toledana o artístico toledano. Una cuestión que no es baladilla, que la lectura puede convertirse en la gran compañera de los hospitalizados, un modo de amenizar las tediosas horas en el centro. Todo paciente que ya está sufriendo probablemente una nueva experiencia o no en este hospital, si además tiene la posibilidad de leer, de relajarse, de tranquilizarse dentro de algunas veces el desasosiego que puede tener por su propia salud, viene francamente bien. Y entre otras cosas porque el libro le enseña también nuevas experiencias. Este hospital es pionero en la provincia de Toledo en ofrecer el servicio de biblioteca a sus pacientes. Por eso en cada planta existe un catálogo con las obras disponibles, tanto para niños como para mayores.